El periodista deportivo le cuenta al mundo las grandes hazañas de nuestros campeones. El periodista deportivo es protagonista de la noticia. Pero ahora tendrán que competir como los campeones. Son realmente una experiencia única para valorar realmente lo que significa el esfuerzo y el sacrificio de la preparación hacia una actividad, hacia un deporte político que vas a orientar. Dejarán la pluma y los micrófonos para registrar sus propias crónicas informativas en los Juegos Acor Cali 2015. Nosotros los periodistas deportivos somos los encargados de transmitir emociones, alegrías, de generar una cantidad de pasiones, de cambiarle un poco la cara al día a día violento de Colombia y más bien a través de los logros de nuestros deportistas. Somos los encargados de hacer visible lo que muchos deportistas hacen por nuestro país. Serán más de 600 periodistas de 27 departamentos de Colombia en la cita más importante del periodismo colombiano. Los duelos en atletismo, ajedrez, bolo, billar, ciclismo, fútbol, fútbol de salón, tenis de mesa, tejo y voleibol se realizarán en la mejor infraestructura deportiva de Colombia. Bueno, es un orgullo para Cali que por primera vez después de que es la versión número 14, o sea, hace 26 años estaban haciendo los Juegos Acor y no habíamos tenido la oportunidad en Cali de tener más o menos 600 cronistas deportivos. El Estadio Olímpico Pascual Guerrero, los coliseos de bolo, billar, voleibol, tejo, evangelista mora, hockey en línea y el velódromo Alcides Nieto Patiño serán la plataforma competitiva de los Juegos. Cali los va a recibir como nuestro monumento insignia, con los brazos abiertos como Cristo Rey. El premio para los mejores en Cali será alcanzar la casilla a los segundos Juegos para Periodistas Deportivos de América a efectuarse en Manaos, Brasil entre el 23 y el 28 de febrero del 2015 y sentir el orgullo de representar a Colombia. Seleccionaremos los 20 cupos que dispondrá Colombia para escoger a igual número de competidores que estarán en la segunda edición de los Juegos en Brasil. Décimos cuartos Juegos Acor Cali 2015. La historia sigue creciendo. Colombia, Juan Pablo Montoya ganador. Colombia, Colombia. Colombia, Colombia.